A las bellas noches que estamos aquí, aquí está la rama que les prometí que les prometí venir a cantar, pero de aguinaldo me tienen que dar me tienen que dar con mucho cariño, como se lo dieron los reyes al niño naranjas y limas, limas y limones, van a ir a la virgen que todas las flores naranjas ya que el pinto verde lleno de rocío, el que no hace tan fe se muere de frío denme mi aguinaldo si me lo han de dar, que la noche es corta y tenemos que andar naranjas y limas, limas y limones, más linda la virgen que todas las flores naranjas y limas y limones, van a ir a la virgen que todas las flores van a ir a la virgen que todas las flores En un portalito de cálida arena nació Jesucristo por la noche buena Por la noche buena un gallo cantó y en su canto dijo ya Cristo nació Ya Cristo nació y nadie sabía que su madre era la Virgen María La Virgen María lloraba y lloraba porque a Jesucristo lo crucificaba No crucificaba con mala intención, eran los manos de mal corazón De mal corazón, de crucificaba y ver a la Virgen llorar y llorar Naracas y limas, limas y limones, maldita la Virgen que todas las flores Naracas y limas, limas y limones, maldita la Virgen que todas las flores Ya se va la rama muy desconsolada Y en esta casa Nos dieron pura jalada, loco Ya se va la rama muy agradecida porque en esta casa fue bien recibida Ya se va la rama por la oscuridad y siempre le deseamos feliz navidad Naracas y limas, limas y limones, maldita la Virgen que todas las flores Naracas y limas, maldita la Virgen que todas las flores